La Escuela Profesional de Química es una entidad académica de formación integral de profesionales de licenciatura en química que desarrollan competencias académicas, científicas y tecnológicas para desempeñarse en la industria, investigación y docencia, para lo cual cuenta con docentes calificados y comprometidos que mantienen un vínculo estrecho con los sectores productivos. ¿Cuál es el campo laboral de los egresados de la Escuela de Química? Luego de obtener el grado académico de bachiller y el título profesional de licenciado en química, está ampliamente capacitado para desempeñarse en los siguientes rubros. En la industria donde intervienen agentes químicos, ya sea en alimentos, cemento, minería, polímeros, o plásticos y en la toxicología. En segundo lugar, en organismos gubernamentales, como puede ser SEAL o la Sociedad Eléctrica, SEDAPAR en el control de calidad del agua y en las auditorías ambientales. En tercer lugar, en la investigación, ya sea en las universidades o en los centros especializados. En cuarto lugar, en la mercadotecnia, ya sea en el asesoramiento de la venta de productos químicos como en aparatos químicos relacionados a la implementación de los laboratorios químicos. Y en quinto lugar, en el cuidado del medio ambiente y en la docencia superior, ya sea universitaria o en centros especializados de educación superior. Tenemos el testimonio de un egresado exitoso de la Escuela Profesional de Química. ¿Dónde te encuentras laborando actualmente y cómo te sientes? Actualmente me encuentro laborando en Sociedad Minera Cero Verde, en el área de laboratorio químico, en la cual la función allá de los químicos es justamente analizar los diferentes minerales o concentrados para dar un resultado y la gerencia de planificación y proyectos puedan canalizar esos datos y poder tomar decisiones que llevan a la comercialización del mismo mineral, en este caso el concentrado de molideno y el concentrado de cobre. La Escuela de Química brinda todos los conocimientos necesarios y experiencias prácticas que se pueden llevar a cabo para que uno pueda desempeñar un buen papel en la parte profesional a nivel de empresas. ¿Cuáles son las investigaciones que se vienen desarrollando en la actualidad en la Escuela de Química? ¿Existen proyectos ganadores? Los proyectos de investigación que se vienen desarrollando son de aplicación muy amplia porque, por ejemplo, en Química hay un grupo de investigación que está trabajando acerca de la contaminación de ruido porque se han comprado equipos, Highball, altamente, de alta tecnología y sofisticados, los cuales vienen monitoreando diariamente la contaminación atmosférica que produce el transporte de los vehículos y también el uso de las maquinarias, por lo cual los resultados se van desarrollando periódicamente por los docentes y por ello también, por ejemplo, se viene trabajando con la monitoreo y también ejecución de vegetales, vegetales, de agua, de suelo en la agricultura para que la agricultura y la comunidad en general pueda estar tranquila si nosotros damos los resultados en una forma favorable. También entrevistamos a alumnos destacados de la Escuela Profesional de Química para que comenten sus experiencias en la universidad. ¿Por qué elegiste estudiar Química en la UNSA? Estudio Química porque me apasiona sobre todo lo que es el laboratorio, el trabajo en laboratorio, el desarrollo de nuevos materiales, el aprendizaje también de nuevos conocimientos, entender el funcionamiento de muchas cosas como, por ejemplo, reacciones que suceden en los alimentos y, bueno, mi proyección acerca de la carrera, lo que quiero hacer en el futuro es fundar una empresa y darle un gran aporte a la sociedad. Siempre he pensado que la química es parte de nuestra vida y es que se trata de una ciencia indispensable para el desarrollo de otras ciencias que además no limita su utilidad solo en el ámbito científico, sino también ha abarcado otras áreas. Es el caso del área gastronómica en donde se utilizan principios químicos de tecnología llevadas a esas áreas para la elaboración de bebidas alcohólicas. Yo decidí estudiar química porque siempre quise conocer el porqué de las cosas. Buscamos ser una escuela profesional acreditada y reconocida internacionalmente con liderazgo en el desarrollo de las ciencias y la tecnología, formando profesionales innovadores, competitivos y comprometidos con el desarrollo de la sociedad. Buscamos ser una escuela profesional acreditada y reconocida internacionalmente. Buscamos ser una escuela profesional acreditada. Buscamos ser una escuela profesional acreditada. Gracias.